3 2 6 9 7 8 20 21 22 24 24 25 26 27 25 26 26 al niño al niño a almorzar matanza eso es natural eso lo acabo de echar yo ahí va wayne ya esta oleado el perro que ha hecho juan? que haces pajao? que haces pajao? me va juancio montate si eso no es nada se te quita cuando te ponga a dar pero dale que haces pajao? no ¡Suscríbete al canal! Bienvenido Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.